En esta ocasión vamos a ver cómo podemos activar Adobe Flash Player dentro de Microsoft Edge Chromium ya que si por ejemplo entro a dos páginas al azar que utilizan Flash Player me sale este mensaje de que Flash Player está bloqueado lo mismo con esta otra página web que utiliza Adobe Flash Player para poder mostrar el juego entonces lo que vamos a hacer para poder desbloquear Flash Player en Microsoft Edge Chromium es lo siguiente nos ubicamos en la parte superior derecha y damos un clic en el menú de tres puntos a continuación vamos a seleccionar la opción de configuración dentro de configuración del lado izquierdo escogemos la opción que dice permisos del sitio y luego en las opciones que aparecen bajamos un poco y vamos a seleccionar la que dice Adobe Flash damos un clic y donde dice preguntar antes de ejecutar Flash del lado derecho vamos a dar clic en este botón una vez hecho esto ya hemos activado Adobe Flash Player en Chromium ahora el siguiente paso es dirigirnos hacia el sitio web que tenemos bloqueado por Flash Player en este caso este que le estoy mostrando y dar un clic sobre el cuadro en donde está el aplicativo damos un clic y te va a aparecer esta ventana en donde le vas a dar un clic en el botón que dice permitir una vez hecho esto ya el aplicativo dentro de la página web o el juego correrá sin ningún problema en Microsoft Edge Chromium en la otra página que teníamos también vamos a dar un clic ahora donde dice en este cuadro que dice Get Adobe Flash Player y te va a aparecer la misma ventana que en la página anterior tan solo le damos un clic en el botón que dice permitir y el juego se ejecutará como lo ven dentro de Microsoft Edge Chromium así